¿Existe en nuestro organismo alguna dieta o alguna forma de alimentación que nos permita literalmente encender o apagar lo que llamamos el interruptor del metabolismo? ¿Este interruptor nos permitiría rápidamente quemar la grasa abdominal, bajar de peso, mejorar nuestra salud general, mejorar el envejecimiento y hacernos vivir más? Bueno, aquellos que postulan que el ayuno intermitente es favorable, dicen que no hace solamente esto, sino que repara el ADN, mejora la inflamación, mejora los valores de azúcar y quema la grasa abdominal. De esto te quiero hablar. Te quiero hablar de cómo funciona el ayuno intermitente desde el punto de vista súper sencillo. Te quiero hablar cómo se hace el ayuno intermitente, la evidencia, los beneficios y las limitaciones que existen hasta el momento sobre esta práctica de alimentación. Te quiero hablar de las preguntas más frecuentes, pero también voy a darte conclusiones y recomendaciones en base a todo lo que estuve leyendo hasta este momento. Soy el doctor Juan Ignacio Veller. Soy médico y cardiólogo. Hablemos de ayuno intermitente. ¿Cómo funciona el ayuno intermitente? Miren, es bastante complejo, pero en términos prácticos tenemos que entender dos cosas. ¿Qué ocurre en el organismo cuando nos alimentamos, cuando ingerimos alimentos y qué ocurre en el organismo cuando estamos en ayuno? Ya les voy a comentar para el ayuno intermitente que es estar en ayuno. Empecemos por acá. La pos ingesta. Luego de comer. ¿Qué pasa cuando nos alimentamos? Bueno, básicamente cuando nos alimentamos, el alimento llega al intestino y a través de ciertas enzimas que rompen estas moléculas en moléculas más pequeñas, llegan estos nutrientes a nuestra sangre. Por ejemplo, el azúcar, el azúcar, los ácidos grasos, etc. La insulina lo que hace es utilizar el azúcar como energía, es decir, forma a partir del azúcar ATP y le da energía a nuestras células. Ahora, cuando nosotros estamos en pos ingesta, cuando nosotros comemos calorías, lo que estamos haciendo es activar a la insulina. Esta insulina utiliza el azúcar como energía, pero el azúcar que no se utiliza, el azúcar que sobra, la guarda. ¿Dónde? En los adipositos. Los adipositos son las células de grasa que muchas veces se nos depositan en el abdomen, en las piernas, principalmente a las mujeres, etc. Y se deposita esta grasa en forma de glucógeno, pero también se deposita en grasa en forma de triacilglicerios, por ejemplo, también en el hígado. Ahora, cuando nosotros estamos en ayuno y hablo de un ayuno más bien prolongado, a partir de las 8, 10, 12 horas, ocurre lo inverso. Los valores de insulina empiezan a disminuir y ahora lo que se depositó como azúcar en nuestras células es excedente, empieza a liberarse. Pero no se libera solo el azúcar, sino que se liberan las grasas. ¿Por qué? Porque la insulina baja. Estas grasas, principalmente los triacilglicerios, se transforman en ácidos grasos y glicerol. Ahora estos ácidos grasos y glicerol van a ser utilizados como energía. ¿Qué estoy queriendo decir en términos prácticos? Vas a quemar grasa. Lo que se llama quemar grasa es utilizar los depósitos de grasa como energía. Fíjense, estos ácidos grasos van a ir al hígado y se van a transformar en los que se llaman cuerpos cetónicos. No te marees demasiado con los nombres, pero es la llave o el interruptor del que estamos hablando. Lo que quiero decir es que cuando estamos más de 8, 10, 12 horas en ayuno, se activa este interruptor o en realidad se desactiva el interruptor de la insulina, permitiéndonos utilizar los depósitos como energía. Entonces lo que voy a hacer es quemar grasa. Pero estos ácidos grasos que se transforman en cuerpos cetónicos hacen mucho más que energía, porque los que postulan que el ayuno intermitente funciona, dicen que a partir de las 10, 12 horas, no solamente voy a quemar grasa, disminuir peso, etcétera, sino que estos cuerpos cetónicos van a activar lo que se llama el metabolismo, entre comillas. Lo que quiero decir es estos cuerpos cetónicos van a ir, van a activar ciertos genes en nuestras células, ciertas proteínas que van a interactuar en la reparación del ADN, van a disminuir el envejecimiento, van a disminuir la inflamación general de nuestro cuerpo. Es decir, van a ocurrir una serie de cambios para los cuales el cuerpo se va a adaptar, que van a rejuvenecer a nuestras células y finalmente al organismo y van a disminuir el daño, van a disminuir las sustancias que oxidan. Es decir, finalmente voy a tener una menor oxidación de mis células, de mi ADN, de mis moléculas, etcétera. Voy a disminuir la cantidad de colesterol malo y subir lo que antes se llamaba el colesterol bueno, que ahora está en discusión. Voy a disminuir los triglicéridos, etcétera. Es como una limpieza corporal. Pero déjame que te cuente en seguida la evidencia que hay, porque esto ha sido probado de manera preclínica, es decir, en el laboratorio y principalmente en animales. Pero también hay estudios en humanos que te quiero contar. Ahora ustedes se preguntarán qué es el ayuno intermitente? Es una dieta. No, en realidad no es una dieta. El ayuno intermitente es una forma de alimentarme, una manera de comer. ¿Por qué? Porque consiste en cuándo comer y no cuánto ni qué. Lo que quiero decir es hay tres o cuatro formas de hacer ayuno intermitente. El más conocido y el más aceptado, entre comillas, es el ayuno diario con tiempo restringido. Ya te voy a contar, pero existen otros dos. Por ejemplo, hay pacientes o personas que se alimentan un día y al otro día ayunan. Hay otros que se alimentan cinco días a la semana y ayunan dos días no consecutivos, obviamente. Y hay otras personas que hacen ayuno diario con tiempo restringido. Es de este, el más famoso, el que te quiero contar. Lo que postulan los autores es que este ayuno lo que intenta es. Sabemos que cuando nos alimentamos de noche o en momentos tardíos no digerimos tan bien la comida. No estamos preparados para una buena digestión nocturna. El mayor beneficio de la digestión se da durante el día. Esa es la primera premisa. La segunda premisa es activar el metabolismo. Doctor, ¿cuándo se activa el metabolismo? Recuerdan que dije que a las 8, 10, 12 horas se activa. Bueno, los estudios mostraron que a partir de las 10, 12 horas de ayuno empiezan a aumentar estos cuerpos cetónicos que van a ser finalmente los encargados de disminuir la oxidación, la inflamación, etcétera. Entonces lo que tengo que buscar es más de 12 horas de ayuno, idealmente 16 horas de ayuno. Entonces lo que dicen los autores es yo no puedo estar tanto tiempo sin comer porque voy a estar irritable, nervioso, con hambre, no me voy a poder concentrar, etcétera. Entonces lo que dicen es ok, despertate 7, 8 de la mañana, come hasta las 13, 14 horas y luego ayuna. Es decir, come durante 8 horas luego de levantarte y luego ayuna hasta el otro día. Otros autores dicen hacelo más fácil dormir a la noche, despertate 7, 8, 9 de la mañana, no comas nada hasta las 12, 1 de la tarde y ahí come durante 8 horas hasta las 8, 9 de la noche y luego acostate a dormir y no comas nada de nuevo hasta las 12, 13. De esa manera vas a tener 16 horas de ayuno. Doctor, pero eso es imposible. No estoy acostumbrado. Ya te voy a contar cómo debes empezar el ayuno intermitente, cómo te puedes acostumbrar. Por otro lado, la sensación de hambre se suele paliar con bebidas que no tienen calorías. Podés tomar mate, podés tomar café sin azúcar, podés tomar agua, podés tomar algunos tipos de té. Déjame entonces que te explique más adelante bien cómo hacerlo en la práctica. Pero el ayuno diario con restricción de tiempo quiere decir que hay un tiempo para que comas lo que vos quieras y otro tiempo para ayunar. Y eso se hace todos los días. Ahora, ¿cuál es la evidencia científica que apoya al ayuno intermitente? Bueno, hay estudios que se llaman preclínicos porque no están hechos en seres humanos, que son apabullantes. Hay una cantidad de evidencia en ratas, monos, ratones que muestran justamente esto que les digo. Hay ratones obesos, por ejemplo, que fueron expuestos al ayuno intermitente, que bajaron de peso. Pero no solamente esto, sino que tenían mejor condición física, mejor condición mental, envejecían menos, se morían más tardíamente. Esto se demostró perfectamente en ratón. Y hay otros estudios clínicos de los cuales te quiero hablar. Entonces, ¿cuáles serían los beneficios del ayuno intermitente? Bueno, lo que se sabe a ciencia cierta en estudios preclínicos, clínicos y demás es que es una forma de comer que permitiría disminuir las calorías y te permitiría bajar de peso. Eso desde el punto de vista de la práctica. En la teoría y en estudios preclínicos principalmente también se demostró que baja la inflamación, que baja el estrés oxidativo, que mejora el ADN, que te permite rejuvenecer e incluso que disminuye las exacerbaciones del asma, que mejora la cognición, la memoria, la concentración e incluso que demora o mejora a pacientes que tienen Parkinson, Alzheimer, deterioro cognitivo, etc. Pero esto no se ha podido, esto último no se ha podido demostrar fehacientemente en seres humanos. Lo que quiero decir es que hay estudios pequeños que mostrarían esto como una hipótesis, pero no tienen la fuerza de verdad absoluta. Entonces beneficio antiinflamación, anti estrés oxidativo, anti envejecimiento, quemador de grasa abdominal, entre otras cosas, mejora el ejercicio, mejora la concentración. Ahora limitaciones. Cuando vos pasas de alimentarte como lo hacemos tradicionalmente, las cinco comidas diarias y encima el picoteo a cada rato, vas a pasar por un tiempo de irritación, malestar, falta de concentración, porque tu organismo está acostumbrado al azúcar constante, a la comida ilimitada. Entonces una de las principales limitaciones es que hay demasiado o demasiada abundante comida en el mundo y las propagandas no nos permiten olvidarnos o dejar de pensar que debemos comer. Esa es una de las principales limitaciones. La otra de las limitaciones es que se mostró en varios estudios, sobre todo en pacientes con sobrepeso, que abandonan más el ayuno intermitente. ¿Por qué? Que una dieta común, digo que una dieta de restricción calórica. ¿Por qué? Porque le genera mucha ansiedad y porque a mi entender no están acompañados correctamente por profesionales que le expliquen cómo hacer el ayuno intermitente. Si vos estás acostumbrado a comer cinco comidas diarias, no podés empezar desde mañana a hacer 16 horas de ayuno. Lo que se propone es que empieces con 10, 12 horas. Te acostumbres durante una semana, 14 días. Luego a partir de los 14 a 21 días pases a aumentar 30 minutos. Es decir, no ayunes 12 horas, sino 12 horas y media o 13. Después pases a las 14, a las 15 hasta llegar a las 16 horas y te dan trucos, entre comillas, para no sentirte irritable, para no sentirte cansado. Por otro lado, si empezaste a ayunar, notarás que si ya lo haces hace un tiempo, la irritación, la molestia, el hambre se suele controlar entre las tres a las cuatro semanas. Cuando nuestro organismo se acostumbra a utilizar los cuerpos cetónicos que a recordar son derivados de las grasas como energía. Es ahí donde vas a ver los beneficios del ayuno intermitente. Para, para, para. Usted me está diciendo, doctor, que con tan solo tres, cuatro semanas de ayuno intermitente, yo podría empezar a notar beneficios. Bueno, esto es lo que demuestran algunos estudios pequeños que a las tres, cuatro semanas vas a empezar a notar beneficios si podés pasar la fase aguda de la irritación, la molestia y demás. Otra de las grandes limitaciones a mi entender es que la mayoría de los estudios que demuestran o que muestran en realidad grandes beneficios se hicieron en ratas, ratones, monos, etcétera. Si bien hay estudios en humanos, son estudios pequeños. No hay estudios muy, muy grandes que demuestren todos los beneficios. Si hay estudios grandes que demuestran que es tan efectivo y tan seguro como una dieta de restricción calórica, pero también demuestran un mayor abandono. Entonces enseguida te voy a dar mis conclusiones. Por otro lado, ¿cuáles son las preguntas más frecuentes? Doctor, el ayuno intermitente es más efectivo que una dieta de restricción calórica. Si hablamos de bajar de peso solamente y no el resto de los beneficios que les conté, el ayuno intermitente ha mostrado de muchos estudios ser tan efectiva como una dieta de restricción calórica y así de segura. Pero algunos estudios muestran que el abandono es mayor. A mi entender, una vez más, esto ocurre porque no son guiados correctamente los pacientes. Doctora, entonces usted quiere decir que yo debo hacer ayuno intermitente? Lo que yo creo es que dependiendo de si son un paciente sano, un paciente prediabético, un paciente obeso, un paciente con problemas de diabetes que toma medicación, lo que debes hacer es consultar a tu nutricionista y preguntarle y utilizar la dieta o la forma de alimentación que más te convenga a vos. Tal vez a vos te cuesta mucho contar las calorías diarias y una dieta típica de restricción calórica te resulte difícil y tal vez el ayuno intermitente te resulte mucho más sencillo o lo inverso. Por otro lado, a mi entender, no alcanza con hacer ayuno intermitente. Lo que quiero decir es recordar el ayuno intermitente no es una dieta, no es una forma de no es alimentarse más saludablemente, sino solo alimentarse en un lapso de tiempo. Si en ese lapso de tiempo vos abusas del azúcar, de los ultraprocesados, de la sal, de las gaseosas, etcétera, probablemente no tengas los beneficios del ayuno intermitente. Entonces deberías acompañar el ayuno intermitente con una dieta saludable. Nosotros hemos hablado del omega, del café, del alcohol. Podés mirar esos videos para informarte sobre qué es una dieta saludable y qué cosas deberías comer y qué cosas no. Entonces, ¿debo hacer ayuno intermitente? En mi opinión, debes hacer lo que más te convenga, guiado por el profesional. ¿Cuánto tiempo debo ayunar? El que mayor beneficio demostró en los estudios que yo pude investigar, que se los dejo en la descripción, es el 16, 8, 16 horas de ayuno, 8 horas de alimentación. ¿Por qué? Porque aumentan los cuerpos cetónicos, disminuye notablemente la insulina y tendríamos los beneficios teóricos, además de la pérdida calórica. Pero no podés empezar con 16 horas, sino que debes empezar menos hasta acostumbrarte y debes ayunar en lo que corresponde a la cantidad de tiempo en el tiempo. Digo, no se sabe cuánto tiempo, ni si un mes, dos meses, un año. Aparentemente es un cambio de hábito de vida y mientras más tiempo sería mejor, aunque no hay estudios a largo plazo que demuestren cuánto tiempo sería seguro y cuánto tiempo sería efectivo. Como conclusiones, la evidencia actual en los seres humanos nos permite decir que es una práctica segura, que sería eficaz en la pérdida de peso. Desde el punto de vista teórico sería eficaz para activar ese interruptor buscado por el metabolismo y para quemar la grasa abdominal que muchas veces buscamos, inclusive a veces más que una dieta de restricción calórica. Pero no hay evidencia suficiente para demostrar todos los beneficios del ayuno intermitente. Tampoco hay suficiente evidencia para desterrarlo. Entonces, mi recomendación es consulta con tu médico, con tu nutricionista. Si es apropiado que hagas ayuno intermitente, no lo hagas si estás embarazada, no lo hagas si sos diabético y utilizas mucha medicación, por lo menos sin seguimiento. No lo hagas si tenés trastornos de ansiedad, si sos bulímico, anoréxico, etcétera. Espero que esta charla realmente te haya sido útil. Recordar que nos puedes ayudar siguiéndonos. Esta clase la hicimos porque ustedes la pidieron. Pueden dejarnos en los comentarios qué otro tema querés que te hablemos. Te mando un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo. Chau chau.